¡Aplausos! 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 1, 2, 3, vertido 1, 2, 3, fíjate 1, 2, pareja 2, bien 2, vertido 2, bien Bien, bien, bien ¿Cómo les soñan? ¿Cómo les soñan? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 ¡Alega! ¡Alega! ¡Ya va a dar! ¡Bien, cuarta! ¡Bien, cuarta! ¡Un cuadrito! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias!